bien pues vamos a preparar un jugo un jugo que si usted lo toma por una o dos semanas era perder 20 libras es muy bueno para muchas cosas miraremos cómo se hace y cuáles son los ingredientes que necesitamos ahorita vamos a ver qué necesitamos así me ayudas a darle una lista de que necesitamos cuántas cuánto apio bueno al día de hoy vamos a hacer el jugo un jugo nutritivo que es para desinflamar especialmente para el dolor en las rodillas del peso más que todo y ya pero ayuda a desinflamar ayuda al dolor en las rodillas para la artritis ok los productos que vamos a necesitar hoy es por aquí yo tengo cuatro pepinos vamos a necesitar unas cinco barritas de apio unas cuatro zanahorias que por aquí las tenemos vamos a necesitar también este vamos a necesitar tenemos por aquí abajo tenemos tres zanahorias grandes cuatro cuatro tres tres zanahorias de las grandes o si son pequeñas podemos pueden utilizar cuatro zanahorias pero el día de hoy sólo estamos utilizando tres zanahorias y tenemos también por aquí a grandes tres grandes remolachas yo estoy utilizando tres porque estos están bien grandes también bonita pero si tenemos pequeñas es opcional le podemos echar cuatro y también vamos a utilizar vamos a utilizar cuatro naranjas también y esto que reales jugo de naranja bueno ya una vez ya una vez ya cuando tengamos ya el jugo hecho le vamos a agregar un poco más de jugo de naranja hemos hecho parte pequeña para que él para que él él el juguero el extractor de jugo no no se atore de muchos pedazos más pequeños y comienza la acción ahora vamos a empezar estamos empezando primero con las remolachas las remolachas tienen que ir mira cuando ah 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 Este jugo también se puede hacer en licuadora, pero para hacer en licuadora los pedacitos Tiene que colar, pero yo si lo tengo en licuador No te comería todo Bueno Ahorita vamos a sacarla de esta parte para que nos de chance de almacenar el otro jugo que vamos a escribir Este jugo Ahora vamos con la zanahoria, el apio Primero las zanahorias Esto vamos a cortar para que no tengamos problemas Para lo exprimido Entre más pequeños mejor los pedazos menos lío tienes Si me tienes Que te va a trabar Vamos a cortar Y nos vamos rocio Y nos vamos a cortar Y nos vamos a cortar Pero No ¡Gracias! Estos son los pepinos, ¿verdad? Ok Ahorita vamos con los pepinos ¿Cuatro pepinos? Cuatro pepinos, estamos grisos Cuatro pepinos Y cuatro no grandes Hemos terminado Hemos terminado Bueno, como pueden ver ya tenemos el jugo listo Pero este jugo se le tiene que agregar más cosas, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos el jugo ya Se le van a agregar Listo Puro extracto de jugo tenemos aquí Ya vamos a agregar Bueno, también vamos a utilizar tres cucharadas de miel también Calculado porque esta cuchara está violandota Tres cucharadas Este es opcional, ¿no? Sí, es para matarle un poquito lo Si tiene amargo, ¿no? Sí, es opcional Se puede utilizar Tres, cuatro cucharadas Dependiendo del gusto de la persona O dos En este caso En este caso nosotros estamos utilizando solamente tres Y le vamos a agregar jugo de naranja Un poco de jugo de naranja Un poco de jugo de naranja para aquí ¿Verdad? Es al gusto, ¿no? Es al gusto, ¿no? Sí, se le puede echar uno Al gusto Al gusto ya calculado Podría ser un vaso de jugo A agregarle Porque lleva naranja también, ¿no? Exactamente Y volvemos a batirlo Y listo Ahora vamos a probar el jugo A ver cómo nos quedó Bueno, aquí ya tenemos nuestro vaso de jugo ya listo para tomarlo Úsenlo Y verán cómo baja el abdomen Salud Es muy bueno Este jugo es súper, súper bueno A mí me ha ayudado mucho para el dolor en las rodillas La artritis Es buena para desinflamar tu estómago Es súper, súper Es un jugo súper nutritivo Ok Ok Ok